Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y próximos suscriptores, bienvenidos una vez más a su canal Gilberto Pazma, en esta ocasión vamos a ver la manera en la que vamos a poder recuperar un multímetro que dejó de medir la corriente directa en miliamperes, obviamente por un error operativo, los materiales a utilizar van a ser un desarmador de cruz, vamos a utilizar un led para hacer pruebas, una resistencia de 180 ohms, una resistencia de 1 kilo ohm, un desarmador de relojero plano, un fusible que es el que vamos a sustituir, este debe de ser de 250 volts y 500 miliamperes, un socket y un foco o bombillo para poder también hacer las pruebas correspondientes y ver que funciona la medida de amperaje en corriente alterna, una fuente de alimentación de 5 volts para hacer las pruebas con el led, continuamos con nuestra sección de saludos especiales, que en esta ocasión son para Marcos Torres, Migdalis y Ciano, AAE Olim Villalobos y Junior Guerrero, agradeciendo su participación activa en el canal, mandándoles desde luego un afectuoso saludo, un abrazo desde su canal Gilberto Pazma y de su amigo Gilberto Pastrana, continúen con nosotros y hagamos más grande esta comunidad, En este video, además de los saludos, quiero hacerles la presentación de uno de nuestros suscriptores, amigos y proveedores, el cual nos apoya con la obtención de los dispositivos electrónicos que hemos necesitado para desarrollar algunos de los videos en los que hemos realizado proyectos de electrónica para este canal. Su negocio se llama Electrónica Venegas, ahorita en la foto aparece nuestro amigo Jair y vamos a presentar algunas fotos donde podemos ver el material del cual está disponible para ustedes, aquí podemos encontrar tanto cosas para electrónica, computación, algunas herramientas, más adelante presentaremos unas fotos adicionales donde presentaremos la información donde lo puedan localizar, la dirección donde especificamos todo lo que pueden encontrar en su tienda y la ubicación, así como su teléfono donde estoy seguro, también estará a sus órdenes y contento de atenderles. Ahora sí, damos inicio a este video. El primer paso va a ser utilizar nuestro multímetro para medir las resistencias que vamos a utilizar y ver que en el funcionamiento de omeaje nuestro multímetro está funcionando correctamente. La primera que vamos a medir será la de 180 ohms, como podemos ver en el display del multímetro. La segunda a medir va a ser la resistencia de 1 kilo ohm y también vamos a ver su medida en el display del multímetro. Con eso comprobamos que nuestro multímetro en esa escala de medición está funcionando correctamente. Ahora vamos a demostrar la falla que nos está presentando. Vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de miliamperes y vamos a cambiar de conexión las puntas, de acuerdo a como se debe de utilizar. Vamos a utilizar aquí nuestra fuente de alimentación, como les dije es una fuente de alimentación de 5 volts, que nos está dando en este caso 50 miliamperes. Vamos a utilizar un LED, recuerden que la pata más larga siempre es el ánodo, la pata corta es el cátodo. Al ánodo vamos a conectarle el cable rojo y al cátodo el cable blanco. Ahora, de nuestra fuente vamos a conectar también el cable rojo, que es el positivo, y al cable negro de nuestra fuente vamos a conectarle una de nuestras puntas del multímetro. Recuerden que para medir amperaje tenemos que conectar las puntas en serie con el circuito que estemos haciendo. La otra punta vamos a conectarle la resistencia y ya la resistencia va directo al cátodo del LED. Podemos observar que no hay ninguna medición y el LED tampoco enciende. Vamos a cambiar la resistencia para comprobar que no se debe a la escala de la resistencia. Comprobamos entonces que efectivamente no hay ninguna medición. Vamos a hacer la prueba ahora directo nuestra resistencia con el LED, para que veamos que está funcionando nuestra fuente de alimentación y también nuestro LED. A manera de que no haya duda de que alguno de los dispositivos que estemos utilizando haya estado descompuesto. Ahora vamos a hacer la prueba para medir la corriente alterna. Esta corriente si nos la está marcando bien el multímetro. Vamos a hacer la prueba, conectamos nuestros cables y podemos ver que nuestro foco si enciende. Ahora vamos a hacer la conexión. En el caso de la corriente alterna no nos influye que cable conectemos de que lado. Recuerden que precisamente por eso es alterna. Y en el caso de las puntas del multímetro tenemos primero que cambiarlas para medir amperaje más elevado. Y tenemos que cambiar la escala de nuestro multímetro a corriente alterna. Una vez que hayamos hecho eso podemos conectar nuestros cablecitos a las puntas y hacer las pruebas correspondientes. Como en este caso el multímetro no está fallando, si nos va a dar una medición. Podemos observar ahí que nos da 0.44 amperes. Bien, una vez que ya hicimos las pruebas que efectivamente vimos que nada más nos está fallando el multímetro. En la escala de los miliamperes y en corriente directa vamos a proceder a desarmarlo. Retiramos las puntas. Retiramos también su cubierta protectora y vamos a quitar los tornillos. Aflojamos todos los tornillos y una vez que ya estén bien aflojados vamos a retirar la tapa. Podemos observar que tiene cuatro tornillos más. Esos no hay que quitarlos ya que son los que sostienen el display y también le retiramos la pila. Una vez que retiramos la pila haciendo un poquito de presión hacia arriba tiene que ir saliendo poco a poco nuestra placa del circuito. No se debe de torcer y debe ser con cuidado. Una vez que lo retiramos tenemos que cuidar que no se nos mueva la perilla, que no pierda posición porque al momento de volverla a colocar nos costaría trabajo y probablemente en el caso de otro tipo de multímetros puede que lo dejemos en una escala incorrecta. Ese fusible que estamos señalando es el que mide la corriente alterna y este segundo es el que mide la corriente directa. Apoyándonos con otro multímetro vamos a ponerlo en la escala 20 kilo ohms y vamos a probar la continuidad de los fusibles para comprobar que efectivamente esa sea la falla. Con las puntas vamos a poner una en cada extremo del fusible y vamos a ver que la continuidad efectivamente se da. Midamos primero el fusible de corriente alterna. Podemos observar que de infinito nos cambia a ceros, es decir que hay una continuidad completa. Y vamos a medir el siguiente fusible. Podemos ver que aunque estamos haciendo contacto, el infinito de nuestro multímetro nunca se cambia, es decir, ese es el fusible que está dañado. Con el desarmador de relojero vamos a hacer un poquito de palanca a manera de poderlo retirar sin maltratar ninguna de las partes del circuito. Zafamos una de las cabecitas y ya con las manos podemos retirar el segundo. Vamos a volver a hacer la prueba una vez que ya lo retiramos para que veamos que aunque está montado no nos está mintiendo ni el multímetro ni el fusible. Y efectivamente vemos que no hay continuidad dentro de este fusible, es decir, ya está fundido. Ahora vamos a ver el reemplazo. El que tengo en la mano izquierda es el fusible que vamos a reemplazar. El que tengo en la mano derecha es el que se nos fundió. Si se fijan, no enfocó bien la cámara, pero a simple vista pareciera que no está fundido. Sin embargo, ahora vamos a probar el nuevo. Y vemos como se rompe la marca del infinito y nos empieza a marcar continuidad, aunque hagamos varias veces contacto. Bien, una vez que ya hicimos las pruebas, entonces lo que correspondería sería volver a colocar el fusible nuevo y procederíamos al armado nuevamente de nuestro multímetro. Como les dije, hay que tener cuidado de que no se nos mueva la palanca selectora y también al momento de irlo colocando vamos a hacer un poquito de presión. Debe de entrar fácil para que no se rompa ni se llegue a fraccionar nuestro circuito ni que tampoco quede en una posición incorrecta. Nuevamente colocamos nuestra batería, la acomodamos. Vamos a colocar la tapa trasera. Vamos a hacerle un poquito de presión a manera de que los seguritos que tiene entren y quede bien colocada. Y una vez que está colocada, vamos a apretar nuevamente los tornillos. Como son partes plásticas, recuerden que solamente hay que apretar el tornillo hasta el tope o hasta que llegue. No hay que hacer mucha presión porque como son, repito, partes plásticas, podemos fracturar alguna de estas partes y quedaría suelto nuestro multímetro. Esta recomendación es para cualquier pieza plástica que nosotros tengamos que desarmar y volver a armar. Apretamos los tres tornillos y el siguiente paso ya nada más sería volver a colocar la funda protectora. Como ven, en este caso, realmente la falla es algo muy simple. No requirió de mayor proceso ni de mayor estudio. Aquí les hago este comentario porque no siempre o no todos los multímetros están diseñados con el mismo tipo de circuito. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y presentar las fotos que les comenté al inicio de la ubicación del local de nuestro amigo Jair y lo que pueden encontrar a su disposición. Tenemos en pantalla lo que nos ofrece la electrónica Venegas. Y aquí están sus datos y su ubicación, esperando sea también de utilidad para ustedes. Continuamos ahora con las pruebas de nuestro multímetro. Volvemos a conectar el ánodo y el cátodo de nuestro LED. Ahorita ya nada más vamos a hacer la prueba de la corriente directa y veremos que ha quedado corregido. Volvemos a utilizar nuestra fuente. Como dijimos, el lado positivo va al ánodo de LED, al cual estamos utilizando el cable rojo. En el otro extremo de nuestra fuente, vamos a utilizarlo a una de las puntas de nuestro multímetro. El cable que está conectado al cátodo de LED, le vamos a conectar la resistencia. Cambiamos nuestras puntas nuevamente para medir la corriente en miliamperes. Ahora sí, conectamos nuestra fuente. Y vamos a hacer la conexión de nuestra resistencia con la otra punta de nuestro multímetro. Les recuerdo que para poder probar la corriente directa, el multímetro siempre debe de estar conectado en serie con el circuito. Vamos a hacer el cambio de puntas, ya que como vimos nos marcó negativa la corriente. Haciendo el cambio de puntas, vemos que nos da una corriente positiva. Y ahí podemos ver que con la resistencia de 1K, nos está dando una corriente de 2.27 miliamperes. Y el LED no está encendiendo a su máxima luminosidad, pero ya nos está marcando nuestro multímetro. Vamos a hacer nuevamente la prueba con la resistencia de 180 ohms. Y vemos que aumenta a un consumo de 11.27 miliamperes. Y la iluminación del LED obviamente se ve mayor. Bueno, pues con esto estamos haciendo las pruebas correspondientes. Y comprobamos que efectivamente nuestro multímetro ha quedado reparado. De esta manera hemos llegado al final de este video. Como siempre, esperando haya sido de completa utilidad. Recordándoles que si tienen algún conocido que también les pueda ser útil esta información, no duden en compartir. Les agradezco que nos hayan acompañado hasta el final de este video. Y como siempre, su amigo Gilberto Pastrana se despide de ustedes y queda hasta la próxima.